El trabajo. Ya miro mucho a mi pastor Gutiérrez. Yo estoy con él desde que me convertí. Como 20 años, hace 20 años me convertí yo por ahí. Y ha habido gente que ha... Dios mío, o sea, los que estábamos en ese entonces, por allá hace años atrás, la mayoría no están con nosotros. Pero no fue porque él no quiso, sino que la gente es un cuento, pero nota la paciencia de este hombre que continúa, 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 continúa. Y llama por teléfono. Ese es clave. Porque hoy yo caí, ese hombre cayó, cayó. Yo podría caer, yo soy el próximo. Yo podría ser el próximo. Nadie está exento de no caer. Nadie, nadie. Ni Pedro. Señor, tú vas a caer, Pedro. Tranquilo, Pedro. El diablo te va a zarandear. Así que no hay nada exento. Podemos caer. El trabajo es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, a la medida, la estatura, la plenitud de Cristo. Ese es el objetivo. Nosotros estamos entrando a las cárceles hoy en día, a las cárceles. Estamos buscando gente en las cárceles que estábamos abandonadas. Ahora conocen a Cristo y se está enseñando guerra espiritual. Se está enseñando, siendo que lo que es la palabra de Dios, también guerra espiritual y todo. Ahí enseñando, exactamente, creciendo. Una, toda una población carcelaria está recibiendo toda esta bendición. Bueno, ese es el trabajo de nosotros. Hasta a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Con qué fin? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento y doctrina, por estrategia, 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 estrategia de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, ¿eh? Concertado y unido entre sí, no desunido. Unido entre sí por todas coyunturas que se ayudan mutuamente, o se ayudan mutuamente. No que no se ayudan, se ayudan mutuamente. Eso es lo que podemos hacer. Mutuamente ayudarnos, ayudarnos, ayudarnos. Que crezca así, pam, tú te ayudo aquí y con que haya ayudado, tú me ayudas a mí, favores aquí, eso, eso, eso. Boom, boom, boom. Eso es, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto es lo que es, esto es lo que es, esto es lo que es. Entrenar a esa persona, edificándola, que conozcan a Cristo, edificándola porque va a haber doctrinas, como dice aquí, doctrinas de error que lo va a tratar de zarandear, zarandear, zarandear. Nosotros tenemos que darle, por eso, nosotros tenemos que darle a la palabra, enseñar lo que es la palabra de Dios. Pero viene la doctrina, para cuando lleguen esos bienes de doctrina, porque estamos a finales de tiempo, hay doctrinas raras, raras, Dios mío, raras, que lo tumba, lo tumba. Y aquí, incluso en este ministerio, yo he visto más de uno que lo ha tumbado, lo ha tumbado, iban bien con la cosa de liberación, y era la doctrina perfecta. Y luego se vieron con unas cosas raras, Dios mío, tremendo, que Dios mío, me pasó con una hermana tremenda guerrera, una guerrera, de un país X, y guerrera. Pero luego después, qué problema, la llamo entonces para hablar con ella, para ver las cosas. Y me salen con unas cosas ahora, tremendo. Y ahora me decía a mí que ella, que ella ahora, me dijo, me dijo, ¿cómo fue que me dijo? Me dijo, textualmente me dijo, me dijo que ella tenía más revelación que yo. Me dijo así, más revelación que yo, y que, sí, que ella estaba bien. Y yo dije, ven acá, pero, yo dije, bueno, tremendo. Cuando alguien dice así, que yo sé más que tú, ¿qué tal qué? Ya hay un problema ahí, ¿ok? Ya hay un problema ahí, ya hay un problema, ya hay un problema ahí. Entonces, tremendo, unas cosas raras ahí, unas cosas raras antibíblicas ahí. De hecho, ni más he sabido de ella. Pobre mujer, o sea, porque después le escribía, pero ella no me respondía. La gente también cambia teléfono, pero es que está firme con la palabra. Por eso Dios me ha dado a mí para predicar la palabra, la palabra. Esto es lo que edifica la palabra, edifica la palabra de Dios. Hay revelación, si hay revelación, claro, pues va de acuerdo a la palabra de Dios. Va de acuerdo a la palabra de Dios. Pero cuando yo voy a ver esa revelación, va en contra de la palabra de Dios, ya hay problema. Ya hay problema. Ya hay problema, ya hay problema. Y ya hay unas cosas raras ahí. Dios mío, ¿viste? De hecho, mira, yo aquí he visto en internet, está en internet. Ahí hay internet y esta mujer la sigue mucha gente. Lo que vi, los seguidores. ¡Wow! Es que la gente, la gente le gusta, la gente, la doctrina de errores mucho. Esta mujer aparece en YouTube, entonces, habla suave. Bueno, ahora va a hablarle ahora el ángel y tal. Entonces, es, cierra los ojos así, y el demonio del ángel se le mete, y el demonio hablando de, a través de ella, el ángel, y que el ángel, ángel de la luz. Entonces, y ahora se habla. ¿Cómo están ustedes? Tal, tal, y empieza a hablar, tal, y tal, y hablando como de Dios, tal, tal, tal. Pero es un demonio, un ángel caído. Porque incluso yo, ¿cómo supe esta mujer? Porque es una liberación, una liberación. Me sale a mí, le pregunto, ¿qué es esto? No, no soy demonio, soy un ángel. Un ángel. Sí, es un ángel caído. Ah, bueno, un ángel caído, bien, perfecto. Oye, ¿y tú cómo es tu nombre? Me empieza a mencionar el nombre. Y me empieza a explicar lo que ellos hacen. Yo apunté el asunto, entonces me puse a buscar yo en internet. Sí, señor, y aparece. Y aparece, aparece seguidores así, de esos ángeles que hacen pasar por ángeles de Dios. Ángeles caídos, doctrinando a mucha gente. Doctrinas de error. Doctrina de error. Por eso, cuando tenemos la palabra de Dios, mi hermano, es el fundamento en la roca inmovible. Doctrina de error. Doctrina de error. Gracias.